Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 20 de febrero del 2022. Estamos ya celebrando el séptimo domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, haben a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Los Evangelios se saborean, se digieren, se entienden y se interpretan mucho más enriquecedoramente si se leen también desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Este texto, yo no podría leerlo, entenderlo e interpretarlo teológicamente, sino es echando mano del recurso de los textos sapienciales del Antiguo Testamento. Todo el texto que hemos escuchado ahorita está lleno del sentido más profundo de la sabiduría. Cuando se habla de la sabiduría en la Biblia, no se habla de conocimiento intelectual. Es más, los sabios son analfabetas. Los sabios no tienen títulos académicos. Los sabios no tienen el orgullo de alzarse el cuello para sentirse más que los demás por su preparación académica. Los sabios son personas que saben vivir, que saben convivir. Jesús nos enseña como maestro de sabiduría. La enseñanza de hoy es profundísima. Amen a sus enemigos. Cuando el judaísmo de su época habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces algo que me dañe, yo también te tengo que regresar el mismo daño. No lleva al amor. No lleva a ningún compromiso con nadie. Ley por ley. Justicia por justicia. Decimos en la moral cristiana, la justicia es el mínimo de amor. Y Jesús quiere apuntar a sus discípulos que su espiritualidad tiene que estar cargada, tiene que tener una buena dosis de sabiduría. Cargada de amor al prójimo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Ante una religión judía basada en el legalismo, cumplir la ley, cumplir, cumplir, cumplir. Hacer, hacer, hacer. La gente se olvidaba de que lo más importante de la vida es el amor. El perdón y la misericordia. El perdón porque es fuente de vida, tanto para el que lo ofrece como para el que lo recibe. Podemos decir que toda la actitud de Jesús en este pasaje es el amor. Porque si no hay amor en el corazón, entonces el lugar lo ocupa el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, la venganza, la violencia. Todas esas actitudes que van contra la espiritualidad cristiana, contra los valores auténticos de Dios. Y dañan terriblemente la vida. Jesús quiere que el cristiano, sus discípulos, sus discípulas, sepamos vivir desde la experiencia del amor, en el compartir, en el respeto a los demás, en el perdón y la misericordia, en el acercamiento sin pretexto a los demás, sin ambiciones desmedidas, idolátricas. Por eso invita a compartir, invita al perdón sin límites. Hermanos y hermanas, estos consejos sapienciales que nos regala el Señor, son posibles alcanzarlos. Vivamos esta dimensión del amor que Jesús nos enseña hoy, en este domingo hermoso que nos regala. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.